La técnica es siempre mantener la espalda arriba encorvada, como así no pueden dejar que haya una curva en la espalda, debo estar siempre en esta posición, los codos deben de estar rectos y el cuerpo va a acompañar la rueda, los brazos no van a ir solos hacia adelante, o sea no puedo dejar que me pase eso, o sea siempre el cuerpo va a ir acompañando en la rueda de esta manera, y vamos a hacer 10 repeticiones para empezar, primero las hago cortas, cuando ya lo tengo controlado, lo extiendo un poco más y hago otras 10 repeticiones. Descanso, el siguiente ejercicio es para las zonas de los ejércitos, apoyo los brazos y voy a girar el torso fuerte, y vamos a hacer 14 repeticiones totales, y ahora finalizo con 15 saltos, con las piernas estiradas, apretando siempre fuerte el abdomen, y estos ejercicios van a hacer 4 series.